Aquí tenemos una tupaya con hambre. Parece darle igual. ¡No! ¡Chu, chu, chu! ¡Qué tío! ¿Es el plátano o está atacando? Está comiéndose el plátano que tiene un hambre. ¿Y cómo no te...? ¿Cómo se da? Porque tiene mucho hambre. ¿Está droadísima, no? No. ¡No jodas! Estaba súper hambrienta. Se da cuenta de que la estamos observando. Y yo, qué pasada, ¿no? Le voy a abrir el plátano porque la pobre no puede. Pero, aparte de eso, está droada, ¿no? No, no está droada. Está hambrienta. Vamos a abrirle este plátano. Dios, este vio es épico. Venga que viene, ahí como. Nada. Está comiendo con la mano y no lo ha drogado. No. Pero, ¿y yo cómo hace eso? No lo sé. Le he dado un poco de plátano y lo tenía en la mano, entonces se ha empezado a comer mi dedo. He empezado a morder el dedo pensando que era plátano. Qué pasada. Igual tiene sed también. Estaba súper... Estaba como temblorosa la pobre. Esta da igual la que... ¿Está recapturada? No. No. Ahora ya se ha dado cuenta que estamos por aquí. Ahora que ya empieza a llenar el estómago. Pero le da igual. Qué pasada, chaval. La ha cogido sin anestesia ni nada, eh. Me muerde un poco, pero... Ah, y la ha muestrado. Eh, sí. O sea, que la has cortado un trozo de oreja... Exacto.